¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en el Jardín de San Francisco. En la Escuela Primaria Ignacio Altamirano y Miguel Galindo. Por el motivo de la consulta ciudadana sobre el juicio a los expresidentes. Y pues aquí es uno de los módulos donde usted podrá votar sí o no. Si quiere juzgar a los expresidentes, pues vamos a pasar. Les invitamos a que vengan a votar, a ejercer su derecho. Y recordarles que también hoy se están vacunando a jóvenes en diferentes centros de Colima y Villa de Álvarez. También hay que acudir a vacunarse. Pues bien, aquí hay dos módulos con sus respectivos representantes de casilla. Sí, pues vamos a preguntar hasta qué hora van a estar. A qué personas les toca en esta... En esta precisa casilla. Recuerden, estamos en Colima. Usted puede ver ahí si aquí le toca o no. Nos comentaban al principio que es como prácticamente el día de la votación del pasado 6 de junio. Es prácticamente igual, nos comentaban. Hay representantes. Hay urnas. Aquí también está la otra parte, por si le toca a usted aquí. No sé, ya es una ciudadana ejerciendo su derecho. Y pues nos comentaban que hay poca afluencia. Por lo que les invitamos a que vengan, a que vayan a su módulo. Ahí busquen en internet, está muy fácil. Hubo difusión. De dónde usted podría votar. Vamos a preguntar a qué hora va a... ¿Cuánto va a durar esta consulta? ¿Cuándo usted puede venir? ¿El tiempo máximo? Vamos a ver. Acá tenemos a la representante del IE. Hola, buenos días. ¿Cuánto va a durar la consulta? El horario está abierto a las de 8 de la mañana a 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Qué personas van a venir aquí precisamente en esta casilla? ¿Qué personas son? ¿De qué...? Las secciones están marcadas ahí en el documento. Es la 3, la 7, 14, 25 y 26. Ok, esas... ¿De qué colonias son esas? ¿O dónde puedo ver? ¿En mi credencial se puede ver? ¿Dónde...? Las secciones están marcadas en la credencial. Si se fijan, la publicidad está marcada. Está marcada. Es igualito como el proceso electoral. Veo ahí qué número tengo y voy a esa casilla. Muy bien. Perfecto. Pues, ya lo escuchó, amigos. Usted se fija ahí el número de casilla que tiene en su INE. Y, pues, ahí lo busca en internet. Vamos a intentar encontrar a alguna persona que ya haya ejercido. Preguntarle por qué vino, por qué quiso votar. Dígame. Ah, ok. Gracias. Vamos a ver si alguien quiere pasar... A... A ejercer su... Su derecho. Pues, amigos, no sabemos si es por la hora, que hoy también se vacunan muchos jóvenes. Ahorita hay misa. Hola. Pues, esperemos que vengan más personas. Y, pues, los invitamos aquí a la escuela Ignacio Altamirano. Los que les toque aquí. No hay letrero. No... Pues, no dice... No hay nada en la puerta que diga que aquí es un módulo. Pero, bueno. Pues, los invitamos, amigos, a que vayan a vacunarse. A que vengan a votar. Pues, muchas gracias por esta transmisión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.